Miércoles 22 de febrero es el 53º día, faltan 312 días para terminar este 2023. 1512 fallece el explorador Américo Vespucio, en cuyo honor se nombró a todo nuestro continente América. Fue don Américo Vespucio el que le colocó el nombre a nuestra Venezuela. En 1834 se crea la parroquia San Juan en Caracas. En 1908 nace Guatire, Estado Miranda, Rómulo Betancur, presidente interino de Venezuela entre 1945 y 1948 y presidente constitucional entre 1959 y 1964. En 1927 nace en Okumare del Tui el torero Luis Sánchez Olivares, conocido como Diamante Negro. En 1930 nace en Caracas el tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel. En 1974 se funda la Liga Especial de Baloncesto de Venezuela. En 1991 nace en Caracas el voleibolista Kervin Piñerúa. Y en 2017 mueren en Caracas el actor Roberto Lamarca y el locutor Iván Loscher. Es el Día Mundial de la Encefalitis y el Día del Pensamiento Scout. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.